Blandiendo el listado de proveedores que el Ayuntamiento ha remitido al Ministerio, la edil del Grupo Municipal Popular, Pepa Ferrando, ha afirmado que el equipo de gobierno ha camuflado entre sus 5.545 facturas la deuda de casi 4 millones de euros que ha generado en los primeros seis meses de legislatura. Lo cierto es que la deuda total con proveedores asciende a casi 20 millones de euros, en su mayoría generada por los anteriores gobiernos municipales del Partido Popular. Sin embargo, Ferrando ha preferido ahondar en las facturas pendientes de los actuales responsables municipales, denunciando que corresponden principalmente a familiares y amigos y a gastos en fiestas, comilonas y cohetes. Pese a que solo en el último año de mandato de los populares dejaron sin pagar más de 8 millones de euros en facturas a proveedores, Ferrando ha calificado esa deuda el actual equipo de gobierno de Histórica. Si hacemos la progresión aritmética estaríamos hablando que si el tripartito aguantase hasta el final de la legislatura generaría una deuda de hasta 24 millones de euros. Porque no hay que olvidar que a las facturas que aquí aparecen, a esos 4 millones de euros, habría que sumar el gasto a manos rotas que han realizado durante estos seis meses y que sí se ha pagado a sus amigos y familiares, en detrimento de otros proveedores que, habiendo realizado su trabajo con anterioridad, sus facturas han quedado fuera de este listado. Hay que tener la cara muy dura, que es lo que ya ha demostrado este equipo de gobierno, para decir que el Partido Popular es el derrochador. Porque ya hemos visto cómo ellos confunden ahorro con pago a familiares o con dejar en el cajón el pago de facturas tan importantes como es la luz que día a día se necesita para el funcionamiento normal del Ayuntamiento y de la ciudad de Orihuela.